Si esta solita llorando va a estar a morir Si el niño se vea y copia limpia en coraciones Todo se olvida bailando así que sobrino violes Pero no te olvides, venenas, lástimas y colores Llegale, que esta noche se derrumban Llegale, cuando te sozcan a mi Ya te olvides, vas a ver la tumba Llegale, que esta solita llorando pelas Nena nena fea, no me daban que daban Cunco nena fea, me despeño una vez Que tú y yo me despeño nena fea Yo me llamo Vengo a un loco, Sampeña, Navajo, Guayo Vengo a hablar porque entiendan, Agajo, Guayo La gana gana fiesta, la gana que hace La luna es a pegan, la riga, la guerra La margaría, la margaría, la bruta de un mundo pasa el mazo y Me un día con la banda de la sesión Me un día a que me daba, pero queda y con la Guéjale un día de ría, un día de ría, un controlling día Y gíjale un día de ría, un sofía Y gíjale un día de ría, un sofía Guéjale un día de luz de luz ¡Gíjale un día de luz! ¡Le dígale un día de luz! ¡Explosión de la vida! ¡Uy, que nos caerá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!